Amigos de Autocombos, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro canal en YouTube. Queremos agradecerte por seguir fiel a nosotros y nosotros te respondemos con la mayor cantidad de videos que podamos tener. En este caso, como todavía estamos metidos en periodo de restricción, solo tenemos una presentación de un auto que se lanzó hace muy poco, solo a finales de marzo. Y recién inició las ventas durante el mes de abril. Nos referimos al Hyundai i20. Esta es como la tercera generación de este hatchback del segmento B de la marca coreana, que sigue llegando desde la India, ahora con un diseño mucho más agresivo, un muy buen interior y una mecánica conocida en la marca. Pero antes de entrar en detalles sobre este Hyundai i20, queremos pedirte dos cosas. Primero, que entres a www.autocombos.cl, donde vas a poder encontrar toda la información que necesitas del Hyundai i20 y de todos los modelos que se venden en Chile. Pero también queremos que te suscribas a nuestro canal, que le des clic ahí en la campanita para que recibas siempre todas las notificaciones cada vez que tenemos un nuevo video. Y ahora vamos a conocer en detalles el nuevo Hyundai i20. Bueno, hablemos un poco del Hyundai i20. Este es un modelo que se lanzó por allá, por el año 2008, y esta es una tercera generación. Ahora, la gama i fue desarrollada por Hyundai principalmente para Europa. Partió con el i30, siguió con el i20, el i10, la Sony 40, que es una especie de station wagon. Pero con el recurso de los tiempos decidió ir reemplazando los modelos globales con esta gama i. Entonces, hoy ya tenemos modelos i30 en varios mercados globales, no solo en Europa. Tenemos el i10, en el caso chileno el gran i10 también, y el i20. Ahora, ¿qué es lo que hace la marca? Tiene una producción exclusiva para Europa del i20, y este nuestro nos llega desde la India. Las plataformas son compartidas y también tenemos el diseño con algunos detalles. Probablemente en Europa se vende con foco full LED, por ejemplo, y acá no. Tenemos un diseño de llantas distinto, en el interior tenemos más tecnología en el modelo europeo, otros materiales, asientos con ajuste eléctrico, bueno. Un montón de cosas que, por supuesto, que para los mercados emergentes, que son mucho más sensibles al precio, no se incorporan. Pero básicamente es el mismo modelo, ¿ok? Esta tercera generación tiene unas dimensiones más grandes que su antecesor. Mide 3,99 metros de largo, 1,77 metros de ancho, 1,50 metros de alto, y tiene 2,52 metros entre los ejes. Esto significa que es casi 4 centímetros más largo que su antecesor, es 4 centímetros más ancho, es un poco más alto, y tiene 26 litros adicionales en el maletero, que hoy ya supera los 300, tiene 311 litros. Eso quiere decir que esta nueva plataforma, que es compartida con modelos como el Venue, o como el nuevo Accent, por ejemplo, ha permitido que este I-20 crezca un poco en tamaño. Pese a eso, se mantiene aún por debajo de los 4 metros, que es lo que todo buen hatchback compacto debe hacer en esta época, ¿no es cierto? Hablamos un poco del diseño, que es totalmente nuevo. Bueno, la marca denomina a este diseño algo así como sentimiento sensual, da lo mismo, es un nombre, viene de estos artificiales que inventan los diseñadores, pero lo importante es que está replicando todos los diseños que hemos visto en los últimos modelos de Hyundai, con esta parrilla tipo cascada, pero mucho más agresiva, porque tiene estas figuras geométricas como en piano black negro, ¿no es cierto? O en un plástico brillante negro, que lo hace ver más deportivo, mucho más parecido, por ejemplo, a los modelos N, que en la gama deportiva de Hyundai. Miren, por ejemplo, la forma del parachoque con los neblineros bien puestos hacia los costados, que de alguna manera marcan la anchura del parachoque y le da una agresividad mayor. Lo mismo esto, tenemos un pequeño deflector delantero, un splittero, como se llame, ¿no es cierto? Un elemento aerodinámico negro también, que le da una agresividad mayor. Y por supuesto, el logo de Hyundai bien puesto acá en medio. Miren el contorno, los focos están muy alineados con la forma de la parrilla. De alguna manera, sigue la línea impuesta para generar esta forma como de alas, ¿no es cierto? Que envuelven un poco el frontal. Todo eso es agresividad estilística, que es lo que hemos estado viendo en los últimos modelos de Hyundai, y que de alguna manera se agradece, porque quienes llevamos mucho tiempo en esto recordamos algunos diseños un poco más aburridos en las gamas más baratas de Hyundai. Ahora tenemos agresividad ya desde estos modelos un poco más bajos. Tenemos un capó con esta doble en el rodadura, ¿no es cierto? Que parte desde el logo que van echando hacia arriba. Es un capó muy, muy agresivo, muy deportivo. También los pasos de rueda, bien marcados. Tenemos unas buenas llantas de 16 pulgadas. Esta es la versión, hay dos versiones. Una que viene con rueda de Aro 15, y esta que viene con esta llanta bicolor de Aro 16, que es la versión tope de línea. Veamos acá en el lateral todas las sofisticaciones estilísticas. Miren dónde parte esta nervadura. Acá, justo detrásito del foco. Y va marcando todo el ancho de los hombros. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Y termina acá atrás, donde están los focos terceros. Pero no es la única. Porque desde acá también parte un hacia abajo. Y de alguna manera marca también unos pliques que hacen que el auto se vea un poco más robusto. No sé, a mí personalmente me gusta. Es muy moderno. El problema de estos diseños son que pasan muy rápido. Entonces, a lo mejor un poquito de años más esto se va a ver medio viejo. Pero bueno, ahora a mí personalmente me gusta. Me creo que es un bonito diseño. Y en esta versión tenemos, por supuesto, estos cromos. Tanto en las puertas como en los bordes de los vidrios. Que no sé si me gustan mucho. A lo mejor en negro se hubieran visto un poco mejor. No lo sé. Y el pilar C. Acá también hay una sofisticación estilística bien, no sé. Es raro en todo caso. En vez de tener un pilar sólido, completo. Que es lo que se estila. Hyundai metió una ventanilla trasera. Con todo este borde oscurecido. El marco cromado acá. Que tiene una V. No sé. No se ve rara. No se ve mal para nada. Pero se ve rara. Es raro. Bueno, y acá atrás tenemos muchas cosas que hemos visto en muchos autos. Muchos clichés, podríamos decir. Este es un pequeño spoiler que alerga la línea del techo. A mí personalmente me hubiera gustado. Que hubiera sido un poquito más larga. Tenemos esta moldura oscurecida que de alguna manera marca la luneta trasera. Tenemos las luces que penetran los costados y que están unidas por una barra, por una tira lumínica. ¿No es cierto? Y tenemos acá abajo un difusor negro. También este material negro brillante. O piano blanco. En todo caso, a mí me parece que hay mucha coherencia estilística. Porque tenemos esto adelante y también se lo ponen atrás. Porque tenemos esto aquí y también se lo ponen en los costados. Entonces, de alguna manera, Hyundai no pone un poco a destajo. Donde crean que puede quedar mejor una cosa a la otra. Hay una coherencia estilística. El diseño a lo mejor no es el más bonito del segmento. A lo mejor no es el más elegante del segmento. Ni siquiera a lo mejor es el más deportivo. Pero me parece que hay un diseño coherente. Que es atractivo a la vista. Y sobre todo en este auto que nunca ha tenido una identidad muy marcada. Que siempre ha estado ahí como, ¿no es cierto? Y puesto al lado de un Axel Hatchback, viéndose raro. Ahora, por lo menos, a mí me parece que uno lo pone dentro de un showroom de Hyundai. Y hay una coherencia y se ve bien. Y además, no sé, está bonito. Pero ya saben ya que el tema de la belleza es absolutamente sustentivo. Vamos a verlo por dentro. Bueno, hay dos cosas que me gustan mucho acá del nuevo Hyundai i20. Lo primero tiene que ver con el puesto de conducción y con el diseño del tablero enfocado. Es el conductor que genera una sensación bastante llamativa y bastante inmersiva en lo que yo tengo que hacer. El volante es súper bonito. Es finito. Es cómodo de agarrar. Tiene los mandos. Lamentablemente, solo tiene ajuste en altura. No tiene ajuste en profundidad. Pero se puede agarrar muy, muy bien. Y tiene acá para manejar el audio, por un lado, con el teléfono. Para manejar el computador a bordo. De acá. Tenemos unos marcadores frente, justo en el hoyo del volante. Son iguales a los del Axel. Que es esta mezcla entre analógico digital y digital completo. La parte de la lógica digital es como los antiguos relojes. Casio, ¿no es cierto? City, Sensei. O sea, en el fondo que todas las luces están prendidas con el diseño histórico de los relojes. Y al medio tenemos un pequeño marcador, una pequeña pantallita. Donde se nos entrega información del computador a bordo y del auto y todo eso. La verdad es que se ve súper y apatido bien, bonito. Me gusta. Se ve bien. El volante ya hablamos. La posición de manejo es cómoda. Tiene un súper buen asiento. Y tenemos un ajuste en altura del asiento. Pero vía palanca, como ustedes ven, que yo estoy haciendo. Por lo tanto, la posición de manejo es súper fácil de encontrar. Yo, por ejemplo, acá ya estoy perfectamente puesto. El volante está en la medida perfecta. Ustedes saben que para medir pongan la muñeca puesta ahí con la espalda bien pegada en el respaldo. Y esa es su posición de manejo. Llego bien a los pedales. Está bien. Buena posición de manejo. Tengo buena visibilidad a través de los espejos y adelante hacia atrás. Y luego tenemos esta pantalla. Que está puesta acá en una especie de voladizo. Pero como con un gran marco. Y que le permite incorporar muchos botones de acceso directo. Lo que hace que todo sea mucho más fácil. La marca nos dice que obviamente tiene conectividad para el CarPlay y Android Auto. Inalámbrico. Pero nosotros ya probamos. Esto nos pasó también con el Kia Sonnet. Yo tengo un teléfono de marca china. Y no es compatible inalámbricamente. Obviamente cuando uno le conecta el cable. Aparece el Android Auto sin ningún problema. Seguramente todos los teléfonos de origen coreano. Tipo de las marcas LG, Samsung. ¿No es cierto? Van a ser compatibles inalámbricamente. Y por supuesto también los iPhones. Pero otros teléfonos de otro origen probablemente han de que usar cable. Tenemos en esta versión un climatizador digital. Con opción de por supuesto medir la temperatura. Tenemos dos puertos de carga USB y de transmisión de datos. También tenemos un punto de carga de 12 voltios. Posa vasos. Una consola que es bien finita. Que separa ambos asientos. Veamos. Acá pueden ver el diseño de los asientos. Es que son un poco butacados. Tanto acá en esta parte de aquí como de acá. Y eso hace que lo que les dije. Yo siento que voy súper bien sentado. Voy muy cómodo. Nos encontramos también con un portalenta en esta parte de acá. Tenemos espejo. Solo en el parasol del acompañante. Sin luz. En ninguno. Ahí hay detalles que podemos ir sumando. Y en términos de materialidad. Bueno. Tenemos todo este origen indio. Que nunca ha destacado por ofrecernos materiales. Es realmente bueno al tacto. Este de acá. A mí personalmente me carga. Todo esto que está acá. Es un plástico liso. Como si venía saliendo de la fábrica. Sin ningún tipo de trabajo. No se ve ni siquiera muy bien. Este de acá. Es un plástico duro. En toda esta parte. Pero por lo menos. Está texturado. Se ve bien. Acá tenemos un poco de piano black. También. No sé. Este de aquí. Creo que lo podrían mejorar. Ay. Que le hayan hecho este diseño. Así como de. De. Como se llama. Como si hubiera pasado. Unas garras de un león. Rayándolo. ¿No es cierto? Que permite esconder las salidas de aire horizontales. Allá. Acá. Acá. Y por el lado de acá. Que le da una sensación de anchura al tablero. Les podría decir. De que. Está bien. Está bonito. Se ve bien el tablero. Pero la calidad del plástico. Es lo que a mí me genera. Un poco de ruido. Ojo. Y esto nos pasó también en el Kia Soneta. Que también se produce en la India. Creo que. Buenos diseños. En general. Buenos productos. Pero con una materialidad. Que podría ser un poquitito mejor. Podrían trabajarlo de mejor manera. Eso es lo primero. Lo segundo. Se los voy a mostrar. Aquí atrás. Bueno. Lo segundo. Tiene que ver con la habitabilidad. Que es inmensa. Como esta plataforma. La comparte con el Accent. Y el Accent. Es uno de los sedanes B. Más grandes. En el término de interior. Esto no tendría por qué ser distinto acá. Y eso que tenemos. Menos de 2,6 metros de distancia entre ejes. La forma en que está configurada el auto. Es extraordinariamente buena. La posición de manejo está puesta en mi posición. Y miren el tremendo espacio. Es cierto. Yo no soy grande. No soy. Pero. Pero apostaríamos a que personas de 1,73 metros. 74, 75 metros. Podrían quedar perfectamente puestos acá. Miren la altura. Que también tengo mucho más de un puño. Entonces. Muy buen espacio en las plazas. Esto a mí personalmente no me gusta. Siento que la puerta está muy alta. Y por lo tanto. El vidrio está como a la altura de mi cara. Yo no pienso más en niños que en mía. Por esa sensación de encierro que se genera. Cuando los niños quedan puestos muy abajo. Incluso si van en sillas. O en alzadores. Y no ven bien hacia afuera. Terminan medio mareado. No sé. Hay una sensación de protección. Por supuesto para los niños. Pero. Pero también hay un tema de confort. Pensando en ellos que. Estas puertas tan altas. Hace que se pierda un poco. Bueno. Buena habitabilidad para dos personas. Y acá una plaza central. Que es plana. Tanto de respaldo como de asiento. La consola está un poco salida. Por lo tanto. La posición para poner los pies. Va a tener que necesariamente ir por los costados. Pero está bien. Yo apostaría que tres adultos. Pueden caber para viajes cortos. Dos sillas. Y un niño sin alzador. Puesto aquí al medio. También. Va a quedar bien. Pero. Pero. Hyundai decidió ahorrar dinero. E instalar un cinturón de dos puntas en la plaza trasera. Esto es algo que. Vimos históricamente en los Hyundai y en los Kia. Pero que en los últimos años habían solucionado. Y sin embargo. Volvemos a esto. Y esto. No. No. Esto no. Esto no. Esto. Esto sí. Esto no. Anclaje es Isofix. Apoya cabeza en todas las plazas. Aprovechemos de hablar de seguridad. Ya que estamos hablando de ese cinturón. Todas las versiones vienen equipadas. Perdón. La versión de entrada viene equipada con doble airbag frontal. Y luego la versión tope de línea. Viene ya equipada con seis airbags. Todo el paquete freno S. Sensor. Cámara. Los cinturones. ¿No es cierto? Todo eso. Pero ninguna versión trae control de estabilidad. Por ahora. Porque durante el lanzamiento. La marca nos aseguró que este era un problema de configuración. De fábrica. Pero que se había solucionado. Y que a partir de más o menos. Mediado de 2021. Todas las versiones se iban a empezar. Para incorporar control de estabilidad. Hay que esperar. Y hay que ver. Por ahora. No hay control de estabilidad. Vamos a ver la maleta. Bueno. Atrás tenemos un maletero. Que es muy muy respetable. Para el segmento. 311 litros. Lo normal acá. Es que podemos encontrar. Desde 260 hasta 340. Entonces yo diría que estamos casi en la parte más alta del segmento. Es un buen maletero. Tiene una boca de carga grande. Elevada. El fondo está bien abajo. A mí no me gusta tanto eso. Porque cuando uno levanta cosas. Y tiene que ponerle cosas. Pero es comprensible. Y es entendible. Por un tema de diseño. El portalón tiene apertura acá. Además tiene botoncito. Lo que es muy bueno. Y además por la forma. Es bien cuadrado. Entonces van a caber bien las cosas. Los 300 litros se van a caber bien. No tenemos los neumáticos realmente metidos. Que siempre quitan espacio. Lo que sí. Cuando levantamos esto. Que la verdad que es un Choluan. Pero bueno. Nos encontramos con un neumático de repuesto. De tamaño completo. 195-55 R16. Y además viene con su llanta. Así que. Esa es una agradable noticia. Encontrarnos con eso allá debajo. Felicitaciones Hyundai por eso. Vamos al motor. Bueno. Bajo el capó de este Hyundai i20. Tenemos un viejo conocido. Este es el motor de 4 cilindros gasolinero. 1.4 litros MPI. Que genera 99 caballos de fuerza. 133 Nm de par. Y que está asociado. Tanto a una caja manual de 6. O automática de 6 velocidades. La verdad es que. Son niveles de torque y potencia. Bastante normales para el segmento. Alrededor de los 100 caballos de fuerza. Así que en ese sentido. Está muy correcto. La marca nos dice. Que se tiene homologado. Consumos entre los 12,7 y 19,9 kilómetros por litro. Para la caja manual. Y de entre 12,3 y 19,6 kilómetros por litro. Para la caja automática. También lo que nos dijeron es que en la India se comercializa un i20 con un muy buen motor de tres cilindros. Y de un litro turboalimentado con 120 caballos de fuerza. Y que podría estar disponible para la venta este mismo año 2021. Ojalá si sea porque creo que este autito con este diseño, con un motor un poquitito más entretenido. Puede andar realmente bien. Lamentablemente no lo vamos a manejar. No le vamos a poder entregar las impresiones de conducción. Pero esperamos poder hacerlo en otro video un poco más adelante. Bueno, antes de hacer el cierre contarles de que Hyundai vende el i20 en cuatro versiones. Con dos paquetes de equipamiento. Plus y Value. Cada una con opciones de caja manual y caja automática. Con precios que van entre los 11 millones y medio para el Plus manual. Hasta 13 millones 8 más o menos el Value automático. ¿Qué ofrece la versión Plus? En materia de seguridad. Bueno, yo ya les había dicho. Solo doble airbag frontal. Pero tenemos todo el paquete de frenos ABS. Tenemos sensor y cámara de retroceso. Los anclajes ISOFIX. En materia de confort agrega aire acondicionado, vidrio y espejos eléctricos. Agrega este clúster digital del cual les había hablado en este mix. La pantalla. Sistema de funcionamiento con pantalla de 8 pulgadas. Con conectividad por el carpeño de auto. Y Bluetooth. Y un volante multifunción acá con botoncitos ajustables. Y en el exterior tenemos luces diurnas LED, neblineros, delanteros. Y tenemos ruedas de 15 pulgadas con tapa de ruedas. La versión Value añada a eso unas ruedas de 16 con llantas de aleación bicolor. Las que les mostré. Toda la parrilla negra, esa bonita tipo cascada que se ve muy muy bien. Agrega luces traseras LED. En materia de equipamiento reemplaza el aire acondicionado por climatizador. Agrega corchoz crucero. Y por supuesto quizás lo más relevante es la incorporación de los airbags laterales y de cortina. Bueno amigos, esperamos que te haya gustado este video del Hyundai i20. Sabemos que te debemos una prueba. Esperamos poder hacerla una vez que las cuarentenas se levanten. ¿Qué es lo que nos gustó de este Hyundai i20? Bueno, todo el rediseño completo que le hicieron. ¿No es cierto? Una máscara mucho más agresiva. Una silueta más atractiva dentro de este segmento B de los hatchback. Que lamentablemente va en retirada en desmedro de los SUVs. Este sigue siendo un auto bastante puro desde la óptica del diseño. Con un puesto de conducción bajo. Con todo un diseño de tablero muy enfocado en el conductor. ¿Qué nos gustó? Bueno, además del diseño también el interior. Que tenga un sistema multimedia bueno, interesante. Que tenga una apreciación de calidad mejor de la que tenía anteriormente. ¿Qué es lo que no nos gusta? Bueno, que solo tenga por ahora este motor aspirado 1.6 que ya es conocido. Ahora, la marca nos prometió el motor 1.0 turbo para 2021. En algún momento 2021. Y también nos prometió que le iba a incorporar control de estabilidad de serie a todos los modelos. También durante este 2021. Cumpliendo con esas dos cosas, me parece que este puede ser una de las buenas alternativas. En ese segmento B intermedio, ¿no es cierto? Donde tenemos muy buenos exponentes como el Cheroid Onyx Turbo y como el Opel Corsa. Si te gustó este video, queremos que lo compartas, que le des like, que le... Ahí, en la campanita para que suscribas, recibas siempre las notificaciones cada vez que hacemos un nuevo video. Y entra también a www.autocomos.cl porque vas a poder encontrar toda la información, no solo del Hyundai 20, sino que de todos los modelos que se venden en Chile. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.